Hello, bienvenidos una vez más, ¿cómo están el día de hoy? Yo sé que ya vieron en el título y en la miniatura, sin embargo, creo que pueden percibir mi emoción y felicidad en este video porque no les miento desde que estaba escribiendo el guión, sabía que esto iba a hacer muy feliz a mi niña interior esta mañana sentí que me salían letreros hasta por los codos así que vamos a hablar de la historia de Barbie, de todo lo que está pasando y de por qué esta película está causando un hype impresionante claramente en este video veremos nuestro respectivo maquillaje de Barbie pero en TikTok y Reels también les estoy dejando varias ideas de peinados y de maquillajes que pueden usar recuerden que en todas las redes sociales aparezco como Camidos, Facebook, Insta, TikTok, Pinterest y ahora sí sin más preámbulos, vamos a empezar ok, resulta que Barbie fue presentada por primera vez en la feria de juguetes de Nueva York en 1959 su nombre real es Barbara Millicent Roberts y fue creada por Ruth Handler ok, pues Ruth y su esposo, que eran cofundadores de Mattel, tenían una hija llamada Barbara y resulta que para la época los juguetes que estaban creados para niñas tenían forma de bebé con la finalidad de incentivar el instinto maternal, por supuesto sin embargo, Ruth notaba que su hija al jugar con sus muñecos que eran de papel les daba connotaciones de personas adultas prácticamente los hacía actuar con roles de personas más grandes y fue en ese momento que Ruth pensó que sería una excelente idea traer al mercado una muñeca que tuviera características físicas más adultas que le permitiera a las niñas soñar con una futura carrera además de ser mamás o amas de casa pues para esto ni su esposo ni los de Mattel estuvieron de acuerdo con la idea y fue en un viaje a Europa que Ruth conoció a la muñeca Build Lily que curiosamente era una muñeca más bien pensada para un público adulto eran estas típicas muñecas que pudieras encontrar en una despedida de soltero se usaba mucho como bromas entre hombres esta era una muñeca que justamente salía en los cómics de la revista Build y justamente el marketing de esta estaba pensada para un público más adulto sin embargo, Ruth al verla pensó en su hija Barbara y sin dudarlo le compró una lo curioso es que con el tiempo esta muñeca Lily se popularizó también dentro del público más joven y era considerada como una fashion doll como una muñeca que puede representar la moda y acá fue donde Ruth junto con Jack Ryan rediseñaron la muñeca para crear la primera Barbie que de hecho es esta de acá esta muñeca se fabricaba en Japón y sus trajes eran hechos a mano y este fue uno de los tantos icónicos vestidos que llevó Margot Robbie en Australia hecho por la marca Herve Leyer diseñado justamente a la medida de verdad el marketing de esta película es todo lo que está bien que por cierto, hablando de marketing y de lo mucho que puede llegar a impactarnos y de esto ya vamos a hablar más adelante quiero hablarles del patrocinador de este vídeo que es la Escuela EBAC esta es la Escuela Británica de Artes Creativas y de Tecnología ok pues déjenme contarles que en EBAC encuentran profesiones y cursos bastante útiles para poder complementar su carrera o mejorar habilidades laborales debo confesarles que yo vi varios cursos que me llamaron la atención estaba algo confundida por no saber cuál tomar entre branding e identidad visual, community management y fashion marketing y como yo estoy buscando herramientas para crear mejores estrategias en redes sociales que al final es mi trabajo decidí para el de community management me gusta que en la página encuentras no sólo a quién va dirigido cada programa sino también cuánto es el salario que puedes llegar a cobrar desempeñando esta profesión con este curso puedes aprender a crear una marca, el desarrollo de estrategia, la gestión de redes además de contar con un diploma profesional al finalizar tu programa los profesores tienen amplia experiencia trabajando en grandes empresas, claro que sí y me gusta que cuentas con un proyecto de grado para realizar tu portafolio de hecho si necesitas ayuda con tu CV o portafolio también tienen especialistas que estarán a tu disposición para apoyarte en el proceso y al comprar el programa vas a tener acceso de por vida para que puedas aprender a tu tiempo y ritmo en donde quiera que estés les voy a dejar el link en la cajita de información para que vayan y exploren porque no sólo tienen temas de marketing claramente también pueden aprender sobre diseño, gaming, programación y data, software y fashion y pueden usar mi código para tener un 60% de descuento así que aprovechen que resulta que después del lanzamiento de Barbie y tras una demanda de la compañía que fabricaba la muñeca Build Lily Mattel decidió comprar los derechos de esta muñeca para no tener más problemas y poder crear todo el universo de Barbie ok pues Barbie esta muñeca se vendía como si fuera una modelo adolescente y piensen por un segundo en lo revolucionario que era una muñeca en vestido de baño que no estaba casada y que trabajaba como modelo en 1959 que como bien lo dice este artículo una muñeca que les permitiera a las niñas soñar en torno a su futura carrera era una idea radical en 1959 Barbie era una muñeca que se vendía en gran parte por los comerciales de televisión y dentro de los cambios que ha tenido a lo largo de la historia encontramos los ojos que inicialmente miraban hacia un lado porque así eran los ojos de Lily y también con el tiempo empezaron a hacer la cintura de Barbie más real que este fue uno de los grandes problemas que tuvo Barbie en su momento en la época de los 90s la cintura de Barbie era tan pequeña que era imposible que fuera humana y si ustedes se están preguntando qué tan inusuales son las medidas de Barbie estudios de la Universidad de Australia del Sur identificaron que sólo una en 100.000 mujeres podían tener las proporciones de la muñeca mientras tanto investigadores del Hospital Universitario de Helsinki señalaron que si Barbie fuera una persona de verdad no podría menstruar al no tener el mínimo de 17% de grasa corporal para realizar esta función y si dentro de la historia de Barbie no todo ha sido positivo hay varias Barbies controversiales por ejemplo estuvo esta que no era una Barbie como tal sino un complemento de Barbie que era para una pijamada y dentro de los accesorios que traía tenías una pijama, una bata, una pesa y un libro que enseñaba cómo bajar de peso y lo único que ponía el libro era no comer mala y Barbie obviamente fueron muñecas que se descontinuaron al instante o cómo olvidar a Mitch, la amiga de Barbie, que esta muñeca a mí me pareció un sueño que fue una de las muñecas que siempre quise tener y era esta muñeca que venía embarazada, venía con su barriga y por dentro traía al bebé, es que para mí eso era mágico esta muñeca causó controversia porque muchas personas decían que se veía muy joven para estar embarazada pero lo que realmente molestó a muchos padres era el cómo era posible que una muñeca estuviera embarazada sin tener una argolla de matrimonio también encontramos a la Barbie en colaboración con Oreo que para quienes no sepan Oreo es un insulto dentro de la comunidad afro y había una Barbie que crecía cuando tú le movías el brazo pero cuando crecía, también le crecían las boobies y se le achiquitaba la cintura déjenme hago el cut crease por fuera porque si no, esto tiene potencial de ser un desastre oigan, hacer cut crease es algo que todavía me cuesta mucho me quedaron diferentes, sí, pero no vamos a hablar de eso en fin, a pesar de los hechos polémicos en los que se vio envuelta nuestra amiga Bárbara Barbie fue la muñeca que cambió la idea de que las niñas debían ser únicamente mamás o amas de casa en vez de eso podían ser lo que quisieran ser literalmente Barbie ha tenido más de 200 profesiones siendo piloto, astronauta, militar, vendedora, doctora, enfermera, veterinaria, profesora, presidenta que esta fue la primera Barbie que se vendió en el mercado con un tono de piel blanca y negra y que por cierto varias de estas Barbies las vamos a poder ver en la película y seguramente si ustedes no viven debajo de una piedra habrán visto el marketing tan impresionante que se le ha hecho a esta película la cantidad de emociones que creo que más de uno hemos tenido al ver todo lo que está pasando es impresionante es un sueño ver todos los looks que ha estado usando Margot Robbie creados por su fashion stylist que es Andrew Mucamal que es el mismo que viste a Billie Eilish y que definitivamente los looks que nos ha dado de Margot Robbie siendo Barbie promocionando la película son un 20 de 10 como el costume valentino imitando a la Pink and Fabulous Barbie de 2015 o el Moschino que usó en Seúl inspirado en la Sparkling Pink Barbie de 1964 el look de Barbie Date at Night era una Barbie que podía cambiar su vestido de día a noche y por supuesto que Margot Robbie usa los dos que acá podemos apreciar hasta el teléfono grande de la época como accesorio y que me dicen de el vestido de Emilio Pucci que usó en México representando a la Totally Hair Barbie del 92 genuinamente siento que en esta producción le han puesto cuidado a cada detalle por ejemplo el hecho de que se hubieran tomado el tiempo de pintar todo el set a mano como si fueran los juguetes reales donde habían cosas que simplemente eran en 2D o que la directora de la película Greta Gerwig junto con una diseñadora de interiores comprar en la Dream House de Barbie solo para ver realmente cómo era el juguete y poder recrearlo en los sets el hecho de que todo el tiempo nos haga pensar de cómo nosotros como consumidores jugábamos cuando éramos niñas bajando la Barbie del techo al piso sin unas escaleras porque no era necesario sin agua para que se bañen porque en este universo simplemente no existe o lo mágico que se siente que los accesorios de Barbie sean gigantes porque así es como eran en el juguete obviamente todas estas cosas iban a hacer que todos en algún punto termináramos hablando de Barbie y que decir de las colaboraciones que hicieron por ejemplo con Xbox como si fuera la casa de la Barbie la casa de la Barbie en Malibú que puedes rentar por Airbnb los patines de la marca Impala que son los que aparecen en la película el Hotel Grand Hyatt en Malasia también se inspiró haciendo 14 habitaciones de Barbie que si bien Mattel vendió la licencia de Barbie como pan caliente marcas de ropa como Sara y Aldo han sacado diferentes colecciones pero creo que ya a este punto marcas que ni siquiera tenían la licencia solo aprovecharon el boom de Barbie para vender cosas referentes a la película de la muñeca que esto también me hace pensar que el marketing hizo que se volviera como bola de nieve donde todo el mundo quería estar participando definitivamente no han escatimado en la promoción de esta película pero siento que a esto se suma no solo la nostalgia de saber que muchos de nosotros crecimos con Barbie sino también el Barbie Core para quienes no saben Core significa núcleo y hace referencia al centro de una tendencia recordemos también que el color de este año según Pantone es el Viva Magenta es que el boom de Barbie se sabía esto se veía venir y a esto añadenle el Dopamine Dressing que es esta tendencia que viene desde mitad del año pasado de usar colores demasiado vibrantes y la moda del Y2K o los 2000 que hemos venido usando por los últimos dos años definitivamente Barbie ha tenido todo para ser un éxito y dejar las expectativas muy altas ahora que si creo que esto le podría jugar en contra lo dudo porque además de ser un juguete que apela a la nostalgia Barbie hace una crítica social muy interesante hace que cuestiones los roles que cumplimos tanto mujeres como hombres en este ecosistema Barbie a lo largo de la historia no solo ha sido aspiracional sino que también nos ha hecho entender que como mujeres podemos ser mucho más que madres o esposas y eso es algo que definitivamente se aleja de ser solo una película creada para que las niñas se vuelvan más plásticas y superficiales que de verdad si esto es lo que interpretan algunos señores después de ver el tráiler o vieron un tráiler diferente o tienen esto de comprensión y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho que se hayan entretenido y hayan aprendido algunas cosas sobre Barbie este fue el resultado del look final que amé díganme en la parte de los comentarios que Barbie era su favorita o cuál fue esa Barbie que siempre quisieron tener y nunca pudieron recuerden que en la cajita de los comentarios está el link de EBAC junto con el código de descuento y eso es todo les voy a dejar por acá otro video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer click para verlo y si no están suscritas o suscritos los invito a hacerlo haciendo click acá ok las amo, los amo diviértanse viendo Barbie y nos vemos en un próximo video adiós